Con daños irreparables en dos automóviles, terminó un choque múltiple protagonizado por un microbus de la línea 410, que terminó en el frontis de un taller mecánico ubicado en calle 5 Oriente de Viña del Mar. Pasada las 11.20 horas de este martes, sí que dejó como saldo un total de ocho personas lesionadas. Dos de ellos fueron trasladados en ambulancias a recintos asistenciales más cercanos. Mientras que dos menores de edad que viajaban acompañados de sus madres resultaron ilesos, al igual que el chofer de la locomoción colectiva, pese al fuerte impacto. Los trabajadores del local reconocieron que salvaron de milagro ante un posible accidente que pudo ser fatal. Dicen que el Toyota frenó así fuerte y la micro lo impactó por detrás fuerte, porque justo le tocó la roja al Toyota. ¿Y este vehículo, el Kia, que estaba ahí en el taller? Sí, la mala suerte de las personas. Por suerte nos salvamos. No vi mucho en verdad, porque justo estaba de espalda, pero sentí el frenazo y lo que me di media vuelta, la micro ya estaba en esa misma dirección, pero un poco más atrás y le pegó justo al taller. Sí, pero más allá no vi. No vi solamente el frenazo y el auto por allá y eso fue todo en verdad, porque estaba de espalda. ¿Fue sorpresivo? Sí, sí, fue sorpresivo en verdad. ¿Fue sorpresivo también? Sí, sí, porque aparte me había movido hace poco de ahí, entonces avancé como, no sé, unos 10 metros, me di media vuelta y ya estaba la micro en cruzada y hay quien está allá. O sea, salvaste de milagro. De milagro, justamente. Quien no lo pasó nada de bien y reconoció pérdida total debido a la energía del siniestro, fue el dueño de este Kia Karens de color gris. Lo traje 10 minutos antes que pasara el accidente. Lo traía por un arreglo de los frenos porque mañana iba a Santiago y... Ahí que fue, fuente de trabajo. ¿Y usted estaba acá cuando ocurrió esto? Estaba como a tres cuadras, lo había dejado recién. ¿Y qué fue lo que sintió cuando ocurrió el momento? El golpe nomás. Y después me llamó el chico, el mecánico, me llamó al tiro para que viniera a verlo. El tiro. Y ahí viene el tiro corriendo. Pero, nada, bueno, por lo menos no le pasó nada al mecánico y tampoco a mí, que podría haber estado sentado yo ahí. Hay que esperar ahora que vean qué pasó, quién fue el culpable y que alguien responda por los daños. Porque esto es pérdida total, ya me dijeron ya, pérdida total. A su vez, la propietaria del Fiat Palio Blanco también terminó perjudicada tras haberlo dejado en el taller para sus reparaciones. Del blanquito, sí. Lo mío es poquito, así que nada que no se pueda solucionar, pero el de él es más grave que el mío, así que... ¿Qué tipo de arreglo venía a hacerle? ¿Qué vino a hacer? Va a salir más caro. Es que se cortó la piola del velocímetro, así que venía solamente por eso, pulía de foco y uno que otro detalles, pero nada que hacer. Terminó siendo más perjudicado. Sí. Saldrá más caro el arreglo. Fuera de mi presupuesto. Accidente que mantuvo el tránsito suspendido por esta principal calle Viña Marina, producto a la imprudencia de los conductores involucrados, debido a la alta velocidad con la que transitaban. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir!